El día de hoy vamos a hacer un vlog con bromas Y las bromas van a ser pelearnos Mele que te maquillen más Como que estás vieja ya Estoy vieja entonces como estarás tú mi amor Estamos tenso esto No soporta tanto Me tengo que decir algo y no me importa si enoja a los demás Te das bien guay Te dio dos hijos y son hijos perfectos Los hijos también son bonitos por mí, ven a mí Pero eso es vieja Si vas a estar con tus m****** de tú y tu vieja Vete verdad a otro cuarto Por si nos damos a gusto Me voy, me voy, me voy De verdad no puede ser que esta mujer se vea bien Pareces tonta la verdad No te ves bien Están bien menso los dos Mira voy a dar una vuelta aquí más ¡Dios mío! Ya le pasamos a estar al bolsito Le pasamos a ella la verdad Es que no, no es que no me gusta Están como que parecen un montón Venga ¿Estás listo? Si Bueno Ay cuánto te tengo que esperar Ya te esperé un buen rato Te acabo de decir que me esperaba Ya estoy listo, pues vamos a hacerlo Una, dos, tres Hola, ¿tienes muy bien? ¿Estás muy bien? ¿Estás muy bien? Ay Dios mío, ¿contigo no sabes hablar o qué? Es que la pronunciación a veces Pronuncia bien niña, parece niña chiquita Te voy a poner un lápiz aquí a ver Hazlo Estamos practicando una, dos, tres Hola, tío Juguín Estamos muy contentos de tenerlos aquí Y no me preocupaste muy bien Y si es primera vez que tú estás por acá Suscríbete a este canal Si quieres formar parte de esta linda familia Que tanto amamos a Mirajuki ¡Lo! ¡Wow! ¡Familia! 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 Dale like a este video si quieres esta camisa Oigan, el video de hoy va a estar Intenso Demasiado intenso Como vieron en la intro de este video tuvimos una discusión Una discusión ya me tiene enfadado esta mujer Ya estoy harto de ella Tú a mí me tienes harto Tú a mí me tienes harto Porque siempre quieres Ay, que la vintidura que mi patrón Pero mal patrona Yo he sido tu patrón todo el tiempo No, 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 no Yo te voy a decir Te vas a confundir Yo no te digo nada A ver, niña, a ver, niña, a ver Aquí la gente ¿Quién te metió a esta industria? Eh, cuando tú no tenías nada yo dije Síganme a esta pedorra Yo lo dije Pero ¿y eso qué? Familia, ok Bueno, estamos practicando Porque precisamente lo que están viendo Es lo que vamos a intentar hacer en todo este día Oh my god Tenemos que sacar lo peor de nosotros este día El día de hoy vamos a hacer un vlog con bromas Y las bromas van a ser pelearnos Discutir delante de nuestros amigos Discutir delante del maquillista, del peinador, de nuestro manager Vamos a pelear A ver cómo se pone nuestro equipo de trabajo A ver qué tan incómodos llegamos a ser ¿Quieres que alguien se llegue a meter? No sé Yo creo que podemos llegar así tan intentos hasta empujarnos y así Le gustan las emociones fuertes Siempre ha sido así Pero bueno familia El día de hoy nos encontramos en un camerino del palacio de los deportes Porque ayer cumplimos un gran sueño Cantamos con muchísimos de ustedes De verdad fue una noche hermosa Fue una noche llena de energía bonita Ustedes corearon Hermoso no puede ser ese coro Wow Jamás pensamos llenar un lugar así de grande Y no solo lo llenamos ayer Hoy también tenemos concierto y ustedes nos van a acompañar Es más les vamos a dejar unas cuantas imágenes aquí De lo que se vivió ayer ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, era algo tan chiquito Y era tan hermoso también La verdad que siempre ha importado en nosotros la calidad, no la cantidad Aunque antes hacíamos un show de 20 personas Para nosotros era igual de importante Igual, igual Qué bonito que cuando trabajas fuertemente Lo haces con amor y con pasión Puedes lograr cosas así Sí, se ven los cambios, se ven los frutos Gracias por ser parte de esta familia Gracias a todas las personas que no solo se quedan Viéndonos a través de una pantalla Sino van y nos conocen frente a frente Porque esa es otra experiencia También es bonito que nos sigan Gracias a todos los que nos sigan Gracias, los amamos Un besote hasta sus cajitas Gracias por dejarnos entrar en sus pantallas Pero también gracias a todos los que van a nuestros conciertos Atención Justo en este momento estamos viajando a muchas ciudades El Bye Bye Tour está activo El Bye Bye Tour puede llegar a tu ciudad Y vamos a anunciar nuevas ciudades Así que atención a nuestras redes sociales Estén pendientes Y bueno, ya Estamos hablando mucho de esto Sí, sí, sí Ya, ¿qué te parece si comenzamos? Chequen esto Nuestro equipo de video, que son muchos Ya saben lo que vamos a hacer el día de hoy La maldad ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Les pedimos a nuestro equipo que llegaran temprano Para poner cámaras ocultas en nuestro camerino Nosotras cada vez con más cámaras ocultas Por ejemplo, ahorita Tenemos cámara aquí, cámara ahí Cámara ahí, cámara acá Demasiadas cámaras Y solo es la intro Solo es la intro Pero estamos cubiertos Ahora vean todas las cámaras ocultas que tenemos en nuestro camerino Y no solo en el camerino Tenemos cámaras ocultas por todo el palacio Así que prepárense para las bromas épicas que vamos a hacer el día de hoy Para las bromas pesadas que vamos a hacer el día de hoy Somos malditos Sí A sufrir Sigan viendo Oigan, pues Kimberly ya está ensayándonos a celoso Con todos los bailarines Esto va a ser una broma para todos los bailarines No solo para Jimmy Ahí voy, ahí voy Déjenme entro en calor Ey, bro, tú te escondes bien, escondete bien ¿Tengo prendido el micro? Ey, ey, ey ¿Se escucha? Probando, probando ¿Me escuchan? Adiós, Juan de Dios, dice la niña Adiós, Juan de Dios Cancelenlo 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 Es un misógino Yo creo que ahí voy Yo creo que ahí voy, ahí voy Juan, por favor, párala Párala, por favor Párala, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Usted está moviendo bien mal Parece un tronco así Amor, pues... Tiene más gracias Juanito Que tiene dos años No, pues solamente es la prueba de sonidos Estoy probando sonido Ya me la sé No, 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 parece... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hablas así? Kimberly ¿Qué? Mejor déjame ir concierto Yo lo hago todo Nadie le va a importar que nos hagas Pareces tonta Pareces tonta La verdad, no te ves bien ¿Pero por qué lo dices? No, 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 no me gusta lo que estás haciendo Este menso también ahí ¿Cómo es posible que no me quieran? O sea, no entiendo No entiendo por qué tienes que hablarme así Delante de todo el mundo Al rato hablamos mejor Al rato hablamos ya Jimmy, ven De verdad no puede hacer que esta mujer se vea bien en el escenario Es que estamos marcándola Es que... No, 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 es que se ven mal Parece un tronco, güey Se mueve más una lombriz cuando le echas limón Es que estamos nerviosas porque... No, 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 déjense babosar los dos Ay, chisme, chisme, chisme Yo le vamos a echar ganas, te lo prometo Ahorita si quieren... Están bien menso los dos ¿Qué pasa? No sé Parece que está enojado Pero algo así Grábalo, 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 están hablando Hay que darlo todo Hay que darlo todo Tal vez está presionado Tal vez se presionó porque estamos ensayando el show Va entrando la gente Literal Pero pues lo mismo pasó ayer y todo estaba tranquilo, no sé Pero pues ensayemos a ver Hay que darlo todo Que tanto hablan ahí Voy a entrar otra vez Voy a entrar otra vez Vamos a verlo todo Tú puedes, mamá Eres la mejor Te amo Una más Sí podemos, vamos a darlo Ey, ey, ey ¿Qué pasa? Vamos a hablar tuya ¿Qué pasa? No sé Es que no sé Es que no sé Es que no lo hicieron fuerte Yo escuché Yo escuché que dijo Que parecía tronco, güey Y que ya ni Juanito Que estaba chiquito Pero es que no lo hicieron Está presionado Está presionado Vamos a ensayar más Vamos a darse Ay, es mi amiga Pero ¿qué te dijo a ti? Que se acercó Y estabas ahí con él Es que no escuché Estaba muy nervioso Te amo, te amo Te amo más Te amo más Perdóname Perdóname por hablar así Ay, te amo Nuestro corazón, nuestro corazón ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Nada, me dijo como que Porque estar así A lo mejor está estresada Porque estaba entrando la gente Y yo No, pues no sé La gente también entró ayer Y no estaba así Hay que darle todo, mana Tú eres la mejor Tú eres la mejor Pobrecita Vamos a buscar más víctimas Oigan, se nos ocurrió algo Ahorita mismo Sí, sí, sí Esto está muy divertido Yo en el concierto Vuelo, vuelo por los aires Y por todo el escenario Pero mis hijos No han visto eso Eso es nuevo Eso apenas lo acaba de hacer ayer De hecho Las imágenes aquí Ya es muy tarde Primera vez que Kimberly vuela Yo volando Qué emoción La quiero volver a hacer Kimberly mariposa no existe Oigan, y queremos ver ¿Cuál es la reacción De Kima y Juanito Al ver a su mamá volar? No sabemos No sabemos Puede ser como una broma Puede ser que no les interese mucho Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos a entrar al camerino Por ahí Pequeñitos Niños ¿Dónde están los niños más hermosos? Juanito Kima Acá están Juanito, ven, ven, ven Juanito, ven Mira ¿Qué haces? Más, me voy a escuchar ¿Qué haces? Más, me voy a escuchar ¿Qué haces? Más, me voy a escuchar Más, me voy a escuchar ¿Abajo? ¿Quieres ver a mamá volar? Sí Mamá, vuela Voy a volar En los aires ¿Quieres verla? Vamos ¿Quieres verla volar? Esta va a ser La primera reacción De Kima y Juanito Al ver a Kimberly Volando Vamos a ver cómo reaccionan, a ver si les gusta. Voy a dar manometas y de todo para que les entran. Vamos, vamos, ponte el arnés, ponte el arnés. ¿Qué es eso? Eso, te digo qué es. Es un cinturón que le estás dando a tu mamá para que vuele. ¿Y con qué traes eso? Esto son mis in-ears. Son audífonos para poder cantar y que no se metan en los tímpanos. Está en la edad de la pregunta. ¿Por qué? Juanita solamente ve. ¿Estás listo, verdad? Tímpanos. Estoy lista. Ya está listo, mamá. ¿Quieres ver la bola? Claro. No, sin antes verte bailar como robot. ¿En cuánto? No, 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 venga. ¿Vuelo? Venga, venga, abuela, abuela. Es que cuando hay muchas personas están viendo a todo el mundo primero. No lo hace tanto como cuando está todo. Es un robot que procesa todo. Preparemos a la Kimberly voladora. Kimberly voladora sí existe. ¿Por qué están tan caros los boletos del Bye Bye Tour? ¿Acaso Kimberly vuelan? ¿Qué es? Sí, vuela. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Miren, eso que está ahí arriba, de ahí se va a cuidar mamá. Sí, da súper poder eso, mamá. Cuida Kima. Adiós. Adiós. Mira, miren, mamá. Da una vuelta. Mira, voy a dar una vuelta Kima, eh. ¿Y por qué no se escucha? ¿Quieres subirte con mamá a volar? ¿Quieres subirte con mamá? ¿Tú te quieres subir Juanito? ¿Si o no? ¡Te da miedo! ¡Te da miedo papi! ¿Por qué te da miedo? ¡Porque me da miedo! ¡Mira! 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 ¡Ya llegó mamá! ¡Jolé Juanito! ¡Jolé Quima! Ahora sigue Juanito ¡Si Juanito! ¡Póngala Juanito! ¡Vamos a la Juanito! ¿Te lo pongo para que huene? ¿Quieres huela Juanito? ¿Si? ¿Te subo? ¿Para que huele? No, no se crea ¡Vámonos! Oigan pues no se asustaron Pensé que iban a tener una reacción Pero buena reacción ¿Te gustó? ¡Ahora sí papito! ¡No! ¿Te gustó? ¡Sí! Un abrazo fuerte de una sombra ¡Vámonos! ¡Vámonos! Familia, estamos en el camerino de los bailarines de pop ¿Les vamos a hacer una broma? Estamos aprovechando que siguen ensayando en el escenario Para nosotros colocar cámaras ocultas en su camerino Y yo ahorita les voy a pedir como repasar la coreografía de robotito Y después de un ratito voy a llegar yo y voy a hacer una escena tóxica Lo voy a decir Cosas, a todos, a Juan No sé, a ver qué se me ocurre en ese momento Sigan viendo Venga Ya se fue Kimberly Le estoy marcando a Kylen Bro, quiero repasar algo, bro Siento que no está quedando muy bien la coreografía No, sí, sí, sí Eso sí sale bien Pero como que no está muy parejo Aquí, aquí en su camerino Vengan, vengan Como que... Siento que no está saliendo parejito, ¿no? ¿La de robotito? Sí, la de robotito ¿La podemos repasar? Vamos Vamos a hacer formación aquí Repasamos A ver Primero vamos a irnos como a la parte en la que... Fue yo un millón No, en la que bajamos ¿Ok? Bajamos Y aquí en la derecha primero, ¿no? Yo creo que tú estabas haciendo la izquierda La derecha Pero... 5, 6 7, 8 Pam 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 ¿Tú viste el video, mujer? ¿Viste el video? De la presentación de ayer Sí, un Esparto ¿Salió bien o no? Sí, igualmente sí salió bien Uno Dos Tres Tata Pam Tata Pam Tata Y luego ¿Te salí? ¿Qué onda? ¿Dónde te metiste? Te estoy buscando ¿Qué? Porra, tú buscándote ¿Dónde estabas? Aquí con los muchachos ensayamos desde hace rato Sí Tengo que repasar ¿No dijiste que no había salido bien? Sí, no había salido bien Pero... ¿Por qué no me dices? ¿No me avises? Todo el lugar No, tranquila ¿Dónde está repasando? Para el robotcito ¿Cuánto sería sería la verdad? ¿Cuánto sería sería la verdad? ¿Cuánto sería sería la verdad? Sería rara ¿Por qué rara? No sé, como que los espacios no salen bien No me gustan ¿Deberían de ensayarlas? Sí, las vamos a ensayar Sí, a ver Venga, venga Venga, vamos Cinco, seis, siete y... Pa 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 ¿C place? Pa 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 Ma Es que no, es que no me gustan Como que parecen tontos, como que les está dando la garotera, así. ¿No hay otra cosa que puedan hacer? Bueno, ya para cambiarlo ahorita todo. No, 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 está mal, es que está un poquito... No, 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 es que quiero verla porque me gustaría que saliera bien, no me gustaría que saliera como un fracaso que se vea feo. Pero el mensaje de ver dos descoordinados, dos feos. Dos descoordinados, dos feos. Tú que sabes, son expertos en el baile ellos. Ellos son bailarines. No sabes tanto como ellos. Pero yo veo, yo veo otras cosas. Bueno, podemos hacer como fuerza si tú quieres. No, no, aquí no es eso, es que la espera anda como... Es un estilo. Es un estilo descalabrado, pues trae... ¿Claro que no? Sí, trae descalabrado el... Trae cotes, ya, eso sabe. Pero bueno, ustedes no se dejen llevar. No, tampoco voy a dejar que estés tú queriendo mandar a esta área. Tú vete a tu área. Yo te estoy ayudando para que sea mejor. No, no te lo estoy diciendo para ayudar. Nadie te pidió, nadie te pidió ayuda. ¿Te puedes retirar de aquí, por favor? Porque quiero que salga bien. También estoy yo en este hecho y me gustaría que salieran bien las cosas. Ábrete, ábrete. 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 No, 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 aquí, no, aquí. ¿A qué? ¿Qué vas a decir? No, pero... ¿Qué no? Fuera, afuera, afuera. ¿Cómo que está? No, no, no. Estás loca. No, 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 no es nada. Está loca. Déjame, déjame a mí ir con... Esta mujer. ¿Cómo haces? ¿Qué es la transformación? ¿Eh? ¿La transformación? No... Están preocupados, estamos haciendo mal, vamos a hacerle que es una broma Sí, vamos Hey, la verdad chicos, sí parecen tontos ¡Es una broma! Seguimos, seguimos grabando, vamos, vamos Oigan, pues ya nos tenemos que arreglar porque con... Pues ya nos tenemos que arreglar porque el concierto está por comenzar Y el ambiente se siente tenso Es que no le hemos dicho a nadie que lo que estamos haciendo es una broma Entonces como que todos están tensos pensando qué está pasando realmente No les queremos decir porque si les decimos a uno le van a contar a todos y todos se van a preparar Entonces, no, queremos que todos entren en esta broma oscura que estamos haciendo Esta pelea marital, ahorita tiene que comenzar a maquillar a la pintura mayor Que no le hace falta estar hermosa así Tienen que peinarla Tienen que cambiarla, yo también, pero lo tuyo es más rápido que lo mío Y como tenemos cámaras ocultas en nuestro camerino Queremos hacer una broma ahí delante de todos los que estén presentes en el camerino ¿Qué te parece si comenzamos? Sí, me parece perfecto Hagámoslo Siga viendo ¡Muy comiendo! Si quieres lo haces con una, dos pinturas que esté más rápido Sale pues Ya no me das reto casi Estoy muy bien Oye, ahora sí tienes que peinar aquí, no hay Me dijo la fel que ella la iba a peinar No, no, no La fel No la vas a peinar Bueno, ya Gracias Buen noche y de día Buen noche y de día Buen noche y de día Muy bien Tienen que apurarse ayer Terminaron tarde A ver, eso no es mi culpa Lente menso Yo no estoy culpable de lo que se me puso Yo de temprano, lo siento No te duele No te duele No te duele Hey Kimberly, que te maquillen más, eh Porque como que te falta maquillaje Te ves como muy válida, así como muerta Como muerta Se te hace, a mí se me gustó el leyes No, no, te ves feita, te ves feita Te ves feita Te ves feita A ver, no te maquillo Cuídate tú Me maquillo, yo no puedo maquillar ni juego bien Yo como juego bien, yo porque es bello, es bello Yo también soy bella, solamente que me retoca un poquito Ah, te estoy jodida la verdad Uy, ni que fuera tú con tus ojeras A esas vamos, boca del sapo que tienes Yo me siento bien, a gusto Yo salgo y me siento a gusto ¿Te hago donde salgo? Mira la neta, debería conseguir otro El nadador es el menso que está ahí Pintala tú No es para nada, güey A ver tú no agarra el feno No, pero en realidad ni siquiera de eso Porque aquella, no sé, se ve como Como pelos de bruja, así Pero o sea, yo qué A mí me gusta como salto Si se ve más que Tú enfócate en ti Tú enfócate en ti En cómo te ves tú A mí no me estás criticando A mí me gusta como salgo Me gusta como me veo Me gusta como me pina Como me maquilla Me láctima porque Sí te ve feita La verdad sí te ve mal No, porque No digas mal Ay, que como que estás vieja ya Ya estás pasada Ya estás vieja Ay, si yo estoy vieja Entonces, ¿cómo estarás tú, mi amor? Vamos, vamos, sí ¿Cómo estarás tú si yo estoy vieja? Ya estás vieja tú Ya estás vieja tú Ya estás pasada Ya todo el tiempo se pasó Pasada de qué, precioso Pasada de tu edad Ay, y tú no estás más grande Pues sí, pero ella se ve más grande Yo No, no 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 Qué Lo he hecho esto Pues soporta, Fanzo Pues soporta tú No, no te lo vas a soportar aquí Que a ti también Mira, mira, mira ¿Qué? Qué? No, no, no Puelas, la brujilla A ver, ya relajate Ya Juan de Dios Tú tampoco te ves muy bien que digamos con tus calzones ahí salidos No p***, no te ves bien Si vas a tocar a tus m**** de tú y tu vieja Bien, son ustedes Uno los respeta Pero tampoco empiezas a afectar a tus personas del equipo Porque Tú cállate Tú cállate Tú no tienes voz aquí Ah, no ¿Y para quién tú? O sea, yo soy el patrón aquí Y me va Y a mí me va O sea, que tú seas el patrón No tienes el patrón Yo también No, no, no Tú no eres patrón Ah, pues entonces No te quiero ni ver aquí En este concierto, ok Yo voy a hacerlo solo Hazlo solo Mi amor, la hueca que se te va a ir No me importa Con toda la gente No nomás vienen a verte a ti No, no me importa Aquí no nomás vienen a verte a ti Vienen a vernos a los dos Porque los dos Hicimos promoción para este concierto Porque los dos vamos a salir Y la sabemos que está muy... O para mí, para mí La verdad es ilusión a la gente Porque te ves bien petarra Si te ves ya... Ay, no Ya tú cuarentona, apúrate Te vas a ir muy bien perreando Haciendo el paso de Anita Tú, ¿verdad? ¿Claro, mija? Claro que no Risa da Es lo que da Encendemos el escenario Cuando hacemos eso La gente se pone bien loca De la risa Se pone loca Pero de la risa ¿De qué te ríes tú? Estoy tosiendo ¿Qué onda? ¿Y qué tiene? Gedionda ¿Y qué tiene? ¿La Gedionda se me quita? Bañate No, no quiero Bueno, así que hacer No, pero más Gedionda es esta ¿Quién viene la Gedionda y la que soporta? ¿Quién viene la cuarentona y la que soporta? Ay, mi amor Quisiera, mi amor Ya, te voy a decir algo Te voy a decir algo Y no me importa si enoja a los demás Ya, bien wanga ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Te dio dos hijos Estúpido Te dio dos hijos Y son hijos perfectos Y ahora vas a decir Mi mamá está a venir Pero son por mí Los hijos salieron bonitos por mí Ven a mí Pero eso que hay No lo quisiera Ay, qué hicieron Ay, qué hicieron Ay, qué hicieron No, no Te hagan que hacer mi mamá Ahí está el otro cuarto Vete de mal al otro cuarto Por si nos damos a gusto Me voy, me voy, me voy Tampoco Tampoco tengo que estar aquí con ustedes Viejas feas ¿Y qué hacía ella y la que soporte? Viejas feas Viejas feas Ande insoportable Que se aguante el sol vaya Ande insoportable Y una más Y yo no sé A la chima Yo no sé qué me hace con la parte Familia Hemos terminado este gran concierto Y ahora tenemos que terminar Este gran video Muchísimas gracias Por acompañarnos En este momento tan especial Para nosotros Esperamos que este video Les haya gustado lo suficiente Para darle like Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí También las redes sociales De Hooky Love Y del Robotsito Van a aparecer aquí Obvio los links De todas las redes sociales Se las dejamos En la descripción de este video Y bueno Team Hooky Nosotros nos vemos En el siguiente video Les mandamos un beso Besito Besito Adiós Adiós